Cuando mueren las estrellas de la luz en ese sol, suecan luces de campaña sus hermosas al portal, brindando al viento talle, brindando un sol de gloria, aluncia al niño Dios, ven el alma de fe y rey, en la isla es el amor, en la paz, en el salvador. Dulces lejos de alegría, y en el rojo de la alcalier, suecan luces de la luz en ese sol, brindando un sol de gloria, brindando de amor en China, sobre un canto dulce sol, alegría de vivir. Ha nacido en el mortal nuestro reino del amor. ¡Gracias!